En otras informaciones, Gerardo Joanón, sacerdote que fue investigado por participar en adopciones ilegales, hoy enfrenta una nueva denuncia, pero por abuso sexual. Esta acusación se suma a una serie de casos que en los últimos días han remecido de nuevo a la Iglesia Católica, aquí, en nuestro país. No, yo sé que se van a aclarar. Sí, yo sé que se van a aclarar. ¿Y usted va a ayudar, padre, a que eso ocurra? No voy a ayudar, nada. ¿Por qué, padre? Porque no, porque no tengo nada más que decir. Así respondía Gerardo Joanón, después de que se revelara que el sacerdote había participado en una serie de adopciones irregulares. Fue enviado a España, luego la Santa Sede determinó que no hubo delito canónico y Joanón regresó a Chile. A cuatro años de ello, el presbítero enfrenta nuevas acusaciones, pero ahora por abuso sexual de menores. Todo esto me iba a ayudar a encontrar la gloria, gloria divina, de mejor manera. Es que yo de chica no entendía, o sea, no entendía nada lo que estaba pasando. Los hechos acusados en Radio Bío Bío habrían ocurrido en el Colegio de los Sagrados Corazones en Providencia, cuando la denunciante tenía entre 8 y 12 años. Hoy decidió presentar acciones penales en contra del sacerdote. Que caigan todo lo que tenga que caer. ¿Por qué lo hago? Es porque ya basta, basta de mentiras, basta de incumbrir. Hay una mafia tan grande detrás de todo esto, que no solamente están involucrados la gente relacionada con la iglesia, sino que también personas particulares que cubren todo esto. Por eso busca justicia. La misma que Constanza del Río, fundadora de la ONG, nos buscamos, asegura no haber encontrado. Ella estima que Joanón tendría un círculo de poder que lo protege. Lo que más nos llamó la atención fue que después de que todo el mundo dijo culpable, sí es culpable, lo hizo, ok, no lo podemos encarcelar porque está prescrito, qué sé yo. Ni siquiera lo echaron de la congregación. O sea, el gallo siguió siendo cura. Desde la congregación de los Sagrados Corazones informaron que la abogada penalista María Cecilia Ramírez investigará las denuncias realizadas contra Joanón por Carolina Marín. Esto en el convencimiento de que las víctimas son el punto de partida para una investigación y no el punto de duda por difícil y duro que esto sea. Gerardo Joanón no estuvo disponible para conversar este tema con Tele3 y la querella en su contra podría ingresarse los próximos días. Sacerdotes del hogar San Ricardo de la Fundación de la Obra Don Juanela también enfrentan graves acusaciones. Se trata de los ex directores del hogar Nelson Jerez y Jorge Domínguez quienes habrían incurrido en casos de abuso sexual contra menores y el religioso Rolando Contreras el que habría cometido maltrato físico en contra de jóvenes del recinto. Estudiantes de periodismo de la Universidad Diego Portales indagaron y denunciaron este caso. Y que también involucraban no solamente abusos sexuales sino también aprovechamiento económico de las donaciones que llegaban al hogar, maltrato a los niños de manera física, maltrato a las trabajadoras del hogar, insultos. Desde el hogar confirmaron que a raíz de esta investigación periodística denunciaron toda esta situación al Ministerio Público.